El Ayuntamiento de Almería sigue firme en su intención de mejorar los accesos a la ciudad por pescadería. Un proyecto en el que trabaja desde hace varios meses y que ha llevado a la compra de varias naves industriales de la zona con el objetivo de desarrollar espacios libres. De forma inminente comenzará la demolición de dos de estos inmuebles que ya son propiedad municipal. Nosotros lo que hemos hecho en silencio, hemos empezado a obtener esos suelos y ya incluso hoy ya estamos derribando algunos de esos enormes inmuebles al objeto de poder empezar a actuar. También paralelamente estamos trabajando en el Colegio de Arquitectos en el sentido de ver en qué ámbito y qué tamaño va a tener la actuación para hacer un concurso. Y hemos mantenido algunas reuniones con la autoridad portuaria para que se sume al proyecto de embellecimiento y desarrollo de esa zona. También estamos trabajando conjuntamente con la Junta. Además la Comisión Plenaria de Economía y Territorio ha aprobado la compra de los 14.000 metros cuadrados de terreno que actualmente ocupan las instalaciones de piensos La Foca. Unos suelos que tienen un coste de 2,7 millones de euros y cuya compra debe ratificarse en pleno. Gracias a estas negociaciones el Ayuntamiento mejorará la imagen de una zona degradada de la capital y muy importante para el sector turístico.